Dios está agradecido, le invito a que cierren sus ojos y le digan, Dios gracias, gracias por la oportunidad que tengo de ser tu hijo, de recibir tus bendiciones, gracias Señor por tu misión y tu bondad, gracias por este tiempo de campamento donde estamos gozando, donde estamos haciendo amigos, estamos aprendiendo sobre tu amor, gracias Señor por que somos víctimas, gracias por que yo recuerdo que yo recuerdo una necesidad, una necesidad de comprensión. Amén. 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 Cerramos, cambiemos de canción 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 Cerramos, coro Cerramos, cambiemos de canción 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!